Se que me escuchas, Jin. El hombre que tanto querías conocer. ¿Cómo vuelve una rata de hielo? Si no hay más. ¿Cómo vuelve una rata de hielo? ¿Cómo vuelve una rata de hielo? Si no hay más. ¿Qué pasa, lindura? ¿Qué pasa, lindura? ¿Qué pasa, lindura? ¿Qué pasa, lindura? ¡Sempre mi venganza! ¡Este mujer será su tumba! ¿Qué pasa, lindura? Te enseñaré a temer. ¿Qué pasa, lindura? ¿Qué pasa, lindura? ¿Qué pasa, lindura?